Fátima Aquino, Antonio Juarentín, Mauro Acosta que me acompaña, un fuerte aplauso para ellos. Nuestros muchachos están todavía trabajando también y queremos agradecer principalmente al Intendente Municipal de nuestra ciudad, el doctor Edgar Olmedo, en nombre suyo y del equipo, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias también el apoyo de la Junta Municipal de Coronel Oviedo por declarar de interés municipal y en su momento de declarar a estos jóvenes ilustres. A la Junta Departamental también que declaró de interés departamental, muchas gracias. Al gobernador del quinto departamento también agradecido por el apoyo, por el impulso a este cine que es de todos. Y queremos también agradecer porque la Cámara de Diputados declaró de interés nacional la película Latas Vacías. Merece eso, un cariñoso aplauso por favor, bajo la propuesta del diputado Báez Soto, en nombre suyo agradecemos de esa forma en esta noche. Solo venimos a traer nuestra congratulación a este evento y mostrar un poquito también la cara que estamos presentes para aportear este tipo de eventos, señor Intendente. Ahora se vienen funciones, de hecho el viernes, ya ya sé, ahí te medí la entrada, éxito en guaraní. Contanos por favor la cartelera completa, Mierito. Bueno, mañana tenemos la función, comienza con el matinee a las 15 horas, luego a las 17 horas, 19 y 30 horas y 21 y 30 horas. Entonces la cita con el cine ovetense, con la película ovetense Latas Vacías para toda la comunidad de Coronel Oviedo y para todo el país. Muchas gracias una vez más, ese caloroso aplauso para todos ustedes, éxitos y bueno, vamos a seguir disfrutando de Latas Vacías, Álvaro. Muchas gracias. Muy bien, fuertes los aplausos, que se escuchen realmente porque el Coronel Oviedo tiene talento, talento para exportar a nivel internacional. Felicitaciones a todos los campos, en Latas Vacías. ¡Seguimos!